Seguimos en Palabra de Campo y, bueno, recién en la apertura del programa les decía que en la Ciudad de Buenos Aires, fundamentalmente, el Gran Buenos Aires también, si bien es un acuerdo que va a llegar a todo el país, la realidad es que hay zonas y zonas, ¿no? En los grandes centros urbanos, como la Ciudad de Buenos Aires o el Gran Buenos Aires, es donde más se va a poder buscar algunos de los cortes populares que ha anunciado el gobierno que va a empezar a dar para lo que es la carne vacuna. Asado, matambre y vacío van a ser los cortes y la realidad es que se va a inyectar, bueno, una cantidad determinada de toneladas, que son unas 1.300. Estamos hablando de tres cortes que son para la parrilla, son cortes que se van a poder encontrar a un 25 o 30% más barato de los precios que habitualmente se estaban consiguiendo. Así que, acuerdo de precios en este sentido, asado que se va a vender a 349, el de vacío se va a vender el kilo a 459 y el de matambre a 479. Yo lo que digo en estos casos, como lo que se inyecta es una cantidad limitada de toneladas versus la cantidad de carne que habitualmente se compra, es que uno tiene que apurarse si quiere conseguir esto. Así que, el 19, cuando esta carne esté disponible en cerca de 1.600 bocas de expendio, insisto, fundamentalmente en las grandes ciudades, bueno, me parece que va a tener que aprovechar la oportunidad y comprar una cantidad si es que quieren celebrar, por ejemplo, año nuevo. Porque es muy probable que en los primeros días se consuma gran parte de esa cantidad de toneladas que el gobierno va a poner a disposición. Pero más allá de este tema, hay otros lugares en la Argentina que también han pensado, bueno, otras propuestas. En la provincia de Corrientes, por ejemplo, han presentado canastas de fin de año y el Cordero Correntino está dentro de esa canasta como un producto con un precio promocional. Me parece que es una muy buena propuesta, una muy buena alternativa. Claudio Anselmo es Ministro de Producción de la provincia y está en comunicación con nosotros. Claudio, ¿cómo le va? Buen día. Daniel Aprile lo saluda. Buenos días, Daniel. ¿Cómo está usted? Bien, muy bien, Claudio. Bueno, me imagino que habrán hecho esta propuesta porque saben que la realidad es que viene muy bien conseguir productos un poco más baratos, más que nada en esta fecha, cuando mucha gente quiere celebrar, terminar el año. Es un año que además, económicamente hablando, ha sido duro para todos. Sí, por supuesto. Esta es la quinta edición de este programa que se llama Cordero Correntino, que es un programa de promoción para justamente el fin de año, para las festividades, para que estimular el consumo de Cordero Correntino, que era muy tradicional en nuestra provincia y que por distintas circunstancias fue disminuyendo a lo largo del tiempo. Y es una producción tradicional de nuestra provincia, centralizada en la zona centro-sur de la misma y la idea fue ir estimulándolo y ha tenido muy buenos resultados en las cuatro ediciones previas. ¿Y dónde se vende esto? Esto se va a vender a través, prácticamente, la idea es llegar a toda la provincia, a las principales localidades, por lo menos a las de la ciudad capital de Corrientes y en las primeras diez localidades con seguridad. Es un acuerdo que ha hecho el gobierno de la provincia, por instrucción del gobernador, el doctor Gustavo Valdés, con frigoríficos que se dedican a la faena, la distribución de logística y comercialización, básicamente, en cadenas o locales de supermercados distribuidos en esas localidades de toda la provincia. Estaba pensando en, bueno, que el año, además, yo decía, ha sido complejo en términos económicos, pero también lo fue en términos climáticos. La provincia también sufrió mucho con el clima, ¿no? Con sequía. Sí, tuvimos, lamentablemente, una de las peores sequías, por lo menos registradas en los últimos 60 años, en Corrientes, y el sector ganadero fue uno de los más afectados, lamentablemente. Exactamente. Sobre todo en lo que es el oeste de la provincia, toda la región más cercana al río Paraná. Sí. ¿Y cómo están esos productores hoy? Hoy están mejor. Ha habido una recuperación, por suerte, de las precipitaciones en el último dos meses, en octubre y noviembre. Sí. La declaración de emergencia fue a principios de septiembre. No hemos llegado todavía a las lluvias normales de la primavera, que es la época de mayores lluvias en general en Corrientes, junto con el otoño, pero por lo menos las condiciones han mejorado y han permitido mejorar un poco el estado de los rodeos, sobre todo los rodeos de cría, que es la mayor actividad, la actividad principal de nuestra provincia. Sí. ¿Y el pasto, no? Me imagino que también será otra preocupación. Por supuesto. Las acciones que desarrollamos, sobre todo destinadas a los pequeños productores, con la declaración de emergencia agropecuaria, desarrollamos un plan de asistencia con maíz y alimentos financiados para los productores más pequeños de hasta 50 cabezas, para evitar la pérdida de la decienda, básicamente. Claro, claro. Un año bravo, ¿eh? Un año bravo. Me imagino que se habrán tenido que posponer otras cosas, ¿no?, que tendrían pensadas para la actividad. Digo, la urgencia nos llevó a, bueno, a muchos gobiernos, ¿no?, provinciales y nacionales, los llevó a posponer algunas cosas. ¿Qué mirada, qué plan tienen para el año próximo? ¿Qué quisieran encarar desde el Ministerio de Producción? Bueno, tenemos varios planes y proyectos en marcha. Es cierto que la pandemia marcó totalmente la realidad del año 2020 y nuestra primera preocupación en este año fue mantener las actividades en operación, tratar de resolver los problemas que se planteaban, sobre todo de logísticos, de transporte de mercaderías y de personas, que en los primeros meses del año fue bastante complicado hasta poder organizarlo, no solamente dentro de la provincia, sino con las provincias vecinas o los mercados de destinos nuestros. Lo que estamos trabajando hacia el futuro está, bueno, está enmarcado. La provincia de Corrientes está trabajando en este momento en un plan estratégico, la segunda edición de un plan estratégico, con miras a programar de alguna manera nuestras actividades y nuestro futuro hacia el convicto del 2030. Es una decisión también del gobernador, del doctor Valdés, en la que estamos trabajando todos los ministerios. En el Ministerio de la Producción estamos tratando de diseñar, en conjunto con el sector privado, por supuesto, las principales estrategias en las seis cadenas agroalimentarias más destacadas, que son la ganadería, la actividad tradicional y fundante de nuestra provincia, en alguna medida. Dentro de lo que es la agricultura y la producción de cereales, el arroz, que es nuestra principal actividad que se empeña por superficie agrícola, con más de 100.000 hectáreas, primer productor argentino. La forestal y forestoindustria, es una actividad que hoy también nos tiene en primer lugar por la superficie implantada, tenemos mucho para desarrollar en la parte industrial, en la inspección de madera. Luego, otra actividad clave para nosotros es la horticultura, somos muy fuertes en la producción bajo cobertura de tomates y pimientos. Y cintricultura es otra actividad importante, en la que también en Corrientes se destaca con frutas cítricas dulces, naranjas y mandarinas, y estamos con un desarrollo, un plan de desarrollo del cultivo de limón. Y por último, uno de las actividades que también nos destacamos, sobre todo en la industrialización, tenemos más del, estamos llegando a más del 35% del mercado argentino, se abastece de Corrientes, las principales industrias integradas, y hemos venido desarrollando algunas actividades de reconversión. Por ejemplo, estamos promocionando el cultivo de la nespeca, como una nueva alternativa, sobre todo para los pequeños productores tabacaleros de la región, alrededor de la ciudad de Moya. Claudio, gracias por la charla. Nos gusta cada tanto además dar vueltas por varias provincias para enterrarnos de lo que van a hacer, por eso preguntaba las propuestas para el año que viene, o qué planes están en condiciones de seguir desarrollando. Pero esto que hicieron con el Cordero, también fue realmente una linda noticia. La verdad es que no sabía que lo venían haciendo desde hace tanto tiempo, pero me imagino que les habrá dado satisfacciones, porque de repente poner un producto, bueno, una carne tan rica además, a disposición de la gente de los correntinos, y a un precio un poco más accesible, viene muy bien. ¿A qué precio se va a vender ese Cordero? El Cordero se va a vender a un precio de 389 pesos por kilo, que es casi un tercio más barato que lo que está habitualmente al público, casi 200 pesos menos por kilo, y con la característica de que además muchas cadenas adhirieron entre uno de los días de la semana, el día miércoles, cada semana, cada tres semanas, los que adquieran con tarjetas del banco corriente, tarjeta de crédito y débito, tienen un 20% de descuento adicional, que se suma, y la opción a pagar en tres cuotas, en el caso de tarjeta de crédito. Eso lleva al precio final a 311 pesos, y la verdad es un precio incomparable hoy para cualquier tipo de carne. Totalmente, totalmente. Claudio, gracias por la charla. Un abrazo grande. No, gracias a ustedes, siempre a disposición. Muchas gracias, un abrazo. Claudio Anselmo, Ministro de Producción de la Provincia de Corrientes, aquí en Palabra de Campo.